Lo loco es que fui amenazada antes de ayer por una persona que vino en moto, que amenazó de tirotearme la casa, con la custodia presente. Eso es lo más loco, ¿no? Y bueno, eso pasó antes de ayer, y ayer habló el ministro por radio, que iba a sacar las custodias, y yo estuve sin custodia ayer todo el día, hasta ahora creo que no la tengo, si bien hablé con el jefe de unidad que no me quiso atender, pero me atendió la secretaria, y le expliqué bien que mi custodia es federal, no la puede sacar la provincia, y si la saca la provincia tiene que ser con un escrito federal, al cual yo hablé, a la fiscalía federal, a la fiscal que tiene, que me dio la custodia, que es el juzgado oral número uno, que fue por la denuncia y la condena, que lo condenaron a Toñori a ocho años de prisión, no había ninguna nota pidiendo que se me levantara la custodia a mí. Entonces creo que todo es muy raro, y hace ya bastante tiempo que vengo viendo cosas que no son normales para una custodia. Yo quiero aclarar esto, que lo sepan bien, acá hay una dirección de protección al testigo que tiene más de 300 personas a cargo, que son las que tienen que custodiar a todas las personas víctimas en la provincia. No son más de 40 personas las que tienen que custodiar. Pero no la custodia protección al testigo, la custodia en las comisarías, sacando gente de las comisarías personal, que queda la comisaría sin personal, para hacer esas custodias que no se debe hacer, porque para eso está protección al testigo. Yo estaba custodiada por protección al testigo a las 24 horas. Después, no sé por qué razón, mandaron a las comisarías. Estaba todo bien porque venían las comisarías y venían distintas gentes. Que yo le tomaba los datos porque viene un policía a cuidarme, y yo no sé quién es ese policía. Bueno, antes de ayer, a las 5 de la tarde, que había testigos, que estaban los vecinos, vino una moto, me amenazó que me iba a tirotear la casa. Estaba la custodia presente, no se informó nada de esto, y ayer estuve todo el día sin custodia, vamos a ver si ahora hablando con el jefe de unidad, que yo le pedí a la secretaria que me diera una explicación y por escrito que me trajeran la nota, de por cuál era el motivo que a mí me sacaban la custodia, que todavía no he tenido respuesta. Lo raro que me parece a mí es que haya sido una amenaza con custodia, y que al otro día me la hayan sacado. Eso es lo raro. Ahora, Norma, te pregunto, en el momento que esta gente te amenazó desde una moto, ¿la custodia qué hizo, digamos? ¿Reaccionó? ¿Nada? Nada. No pasaron el parte al 911. No apareció protección al testigo, que había gente en la vereda de mi casa, había vecinos que escucharon los gritos de esta persona, una sacada diciendo que me iba a tirotear la casa. No hicieron absolutamente nada. Qué locura. Eso es lo que me extraña y lo que me da miedo. Yo todo este tiempo estuve con un perfil muy bajo, porque realmente lo de Toñoli a mí me dejó muy mal, muy mal me dejó lo de Toñoli. Yo tuve que enfrentar un juicio oral de tres meses, y el resultado fue que vio condenado, no porque yo denuncié, sino por las pruebas que la justicia tenía, de que él tenía connivencias con un narcotraficante. Entonces yo vengo padeciendo muchas cosas que no quise hablar, que me callé, hice perfil bajo, sigo trabajando en la asociación dando contención a las madres y tratando de recuperar a los chicos. Hace 15, dos semanas fui a Buenos Aires por el tema de Chano, porque algo público, y creo que como era algo público podemos agarrar y podemos revertir la ley de salud mental que dice que el adicto, si quiere recuperarse, lo hace, si no, no. Y esa es una de las cosas que estamos luchando, que no tiene que decir si quiere, tienen que poner debe recuperarse. Entonces yo estoy haciendo muchas cosas que lo hago a nivel personal y por lo que yo pasé con mi hijo, porque nadie sabe más que una madre el dolor que pasa cuando un hijo es adicto, y yo tuve tres intentos de suicidio de mi hijo en el cual yo rogaba que mi hijo no se me muriera. Pasar todas esas cosas y tener que pasar que si del ministerio se les antoja cuidarme o no, cuando es una responsabilidad de ellos. ¿Entienden? Sí, sí, sí. El 26 hay una marcha a nivel nacional muy importante en la cual voy a estar representando a Santa Fe por esa ley que diga debe recuperarse un adicto, porque un adicto se debe recuperar, no tenemos que dejar que el adicto elija, porque el adicto es un peligro para él mismo y para terceros. Norma, buen día. ¿Cómo estás? Luciano Corti te saluda. Gracias, buen día. El presidente dijo si el alcohol y el tabaco son legales, ¿por qué la ilegalidad está en la marihuana? Haciendo obviamente hincapié en despenalizar la marihuana. ¿Cómo ves estos dichos del presidente? Es un error y yo creo que ni me hago cargo de lo que digo y mi pensamiento es que con la legalidad de la marihuana hay mucho negocio de por medio. Cualquiera, cualquier médico que ustedes puedan preguntar qué es la marihuana y qué es lo que hace en el cerebro de una persona es destruirle el cerebro. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Un adicto a la marihuana puede, por supuesto, un adicto a la marihuana que consume 20 cigarrillos, como consumía mi hijo en su momento, puede traerles problemas neurológicos, como problemas de persecución, de delirio, de psicosis, muchas cosas, en la cual te digo, mi hijo lo tiene, lo tiene a uno de los síntomas, lo tiene, le dejó la marihuana esa secuela, entonces me parece que el del presidente es algo como pegarle una patada a las madres donde más le duele, que es el corazón, por haber tenido un hijo adicto y por haber tratado de sacarlo de eso. Yo siempre digo que el adicto tiene dos opciones, o recuperarse la muerte o la cárcel. ¿Qué queremos para los jóvenes? ¿La muerte o la cárcel? ¿O recuperarlo de esta enfermedad porque es una enfermedad? Creo que se equivocó el presidente, muy feo, y él no preguntó a una madre qué se siente tener un hijo adicto. Es lo que estamos luchando las madres. Las madres es lo que no queremos ni trajimos un hijo al mundo para que sea adicto, lo trajimos para que sean hombres de bien, para que trabajen y sean felices. ¿Sabes yo lo mal que me siento? Porque me siento responsable y culpable. No habría podido ayudar a mi hijo en su momento y no haberme dado cuenta que tenía un hijo adicto. Hoy mi hijo sufre las consecuencias de la adicción. Entonces, como darnos una cachetada, el presidente al cual respetamos y al cual él nos debe, nos debe a los ciudadanos cuidarnos, que diga tan livianamente que la marihuana puede ser como el tabaco, como el alcohol. Lo que pasó a Chalo, que porque es público, se puso en conocimiento todo esto. Chalo quiso matar a su madre en un brote psicótico, como los tienen todos los adictos. ¿A eso al presidente le parece que es bueno? ¿Le parece que está bien? Yo creo que hay muchas cosas, y digo siempre que lo principal, la droga mueve mucho dinero. Mucho dinero. Y no es para el adicto ni para la familia el adicto. Es para la gente que hace dinero con eso. Por eso estamos luchando las madres, y queremos organizar esta marcha el 26 a las 12 del mediodía, estar presente en el Congreso, en la Casa Rosada, para decirles que somos madres que sufrimos y que nuestros hijos sufren más todavía. Porque de la droga no se sale fácilmente. De la droga no se sale fácilmente. El cigarrillo podés dejar un tiempo y podés conseguir. Pero de la droga no. La droga cuando vos tenés síndrome de abstinencia, como le pasó a Chalo. Disculpame que lo repita porque es público. No, sí, está clarísimo. Porque en Chalo hay montones, millones en la Argentina. Y en este caso se tomó muchísima trascendencia por la fama, ¿no es cierto, de Chano? Exactamente. Pero es una gran oportunidad para poner en debate el problema, ¿no? El problema de la adicción. Por eso hablo de Chano y pido disculpas. Yo hablé con la madre de Chano. Pido disculpas por poner él. Pero así como tenemos a Chano, que es público y es conocido, tenemos millones de Chanos atrás. ¿Sabés cuántos adictos hay en la Argentina? ¿Cuántos adictos hay? Tres millones y medio. Tres millones y medio de adictos tenemos. ¿Ese dato según quién, Norma? Ese dato según las estadísticas nacionales. No es por cuenta de las madres. Esto lo dijo la CEDRONAR y es datos oficiales. No somos datos de nosotros. Nosotros creemos que hay mucho más, pero ellos dijeron tres millones y medio. Entonces, una cosa que a nosotras las madres nos duele cuando digan, no, la marihuana hay que legalizarla porque no hace nada. Pregunten a cualquier médico lo que hace la marihuana. Entonces, una lucha que yo creo, como madre, que la estamos perdiendo hace rato. Hace rato estamos perdiendo esta lucha. Y no queremos que esta lucha esté totalmente perdida. Tengo la confianza, la fe, y por eso estoy todavía en esto, de que alguien algún día se dé cuenta que la adicción es una enfermedad y que no es una estupidez de un adolescente que por tonto se metió en la droga o por estúpido. Norma, clarísimo, clarísimo el planteo que hace. Lo comparto totalmente. Bueno, Luciano le está hablando ahora. Lo comparto totalmente. Yo soy también pastor. He sido pastor de jóvenes durante mucho tiempo. Y he tenido contacto directo con los chicos que atraviesan esto, que después se recuperan y cuentan los daños que sufren en la vida. No solo de ellos, sino de toda la familia. Porque cuando hay un enfermo con problemas de adicción, no solamente afecta a la persona, sino que afecta a toda la familia. Y la verdad que comparto totalmente el análisis que usted hace. Norma, para cerrarlo y para finalizar, si usted puede recordar un poquito cómo fue en aquel momento esa lucha que terminó con la detención de Toñoli. Mira, yo cuando me di cuenta que mi hijo era adicto, ya mi hijo hacía cinco años que consumía. Mucho tiempo. Y por eso me culpo y por eso mi angustia es por no haber sabido darme cuenta. Pero yo digo que nosotros las madres somos responsables de nuestros hijos. Pero no somos culpables de lo que a ellos les pasa. Porque si yo hubiese sabido que mi hijo se drogaba antes, mucho tiempo antes, yo hubiese sabido luchar. Yo me encontré con una situación que mi hijo se drogaba cuando un chico era normal, cuando un chico que estudiaba, que jugaba al fútbol, estaba en la escuela de Roberto Perfumo. Y bueno, me empecé a golpear puertas, puertas y puertas. Acá, esto te estoy contando, hace 17 años. Sí. Y no encontraba nada, no encontraba a quien me ayudara, no encontraba porque todo era, en lo legal todo era un vacío legal que teníamos las madres. Hasta que pude recuperar a mi hijo. Yo sabía cuánto hace, en 17 años te estoy hablando, 10 años pasé con que mi hijo me odiaba porque yo quería recuperarlo. O sea, quería recuperarlo y él me odiaba por eso. Y lo único que se echó, recuerdo de mi hijo, de decirme que él prefería tener una madre muerta. Wow. Hace 7 años que mi hijo se recuperó. Y hace 7 años que mi hijo me dice, mamá, te amo. Entonces todo esto tenemos que pasar a las madres. Y mi lucha fue esa, recuperar a mi hijo y después trabajar para que ninguna madre más sufra, pero no lo pude conseguir. Impresionante. Porque hasta esta altura todavía siguen sufriendo las madres. Pero el que más sufre es el adicto, porque el adicto cuando está en el consumo de la droga no sabe lo que hace. Pero después, cuando él se da cuenta del daño que le está haciendo a su propia familia, cae en una depresión como el mío e intentó matarse tres veces. Eso es lo que pasamos con una madre cuando tenemos un hijo adicto. Y nadie lo entiende a eso. Mejor dicho, las autoridades y los responsables que tienen que darnos soluciones, que tienen que acompañarnos a nosotros como a los jóvenes, no nos escuchan. Lo único que dicen es, vamos a legalizar, que sería lo peor para nosotros, porque ya no podríamos luchar. El 26 es la marcha para que la ley de salud mental diga que el adicto debe recuperarse, y no que si quiere recuperarse. Mirá que dos palabras tan diferentes, pero tan importantes, en las que estamos luchando las madres. Norma, buen día. Pablo la saluda. Hola, Pablo. La estoy escuchando y todos acá estamos conmovidos con este relato. ¿Cómo es que su hijo llega hasta las drogas? Tal vez pueda servirle a otra mamá. Usted dijo, yo nunca me había dado cuenta, simplemente me di cuenta cuando ya estaba el problema, cuando él ya había consumido, pero a lo mejor también podemos ayudar a otras madres que por allí, como se está viviendo hoy por hoy, podemos llegar a estar, soy papá yo, distraídos de determinadas cuestiones o no darnos cuenta, pero ¿qué consejos se le puede dar? ¿En qué situación estaba atravesando su hijo en ese momento? Yo lo que puedo hacer a las madres es que siempre estemos pendientes, pendientes, no importa que tengamos que estar pendientes de ese hijo. Yo tengo tres hijos, dos hijas, que jamás consumieron ni estuvieron al lado de gente que consumía. Y tuve a mi hijo que lamentablemente, le digo yo a mi hija, porque mi hija también me culpaba, porque siempre estaba pendiente de él, pero le digo, tu hermano está enfermo. Bueno, mi hijo tenía 15 años, iba a la secundaria, todas notas perfectas, ya te digo, iba a la escuela de Roberto Perfumo. Fue una vez a un cumpleaños, porque mi hijo no salía, fue a un cumpleaños, donde le ofrecieron ahí un cigarrillo de marihuana, él aceptó, creyendo que mi hijo no fumaba ni siquiera cigarrillo, creyendo que él iba a fumar un cigarrillo de eso y ya está. Iba a venir a mi casa, iba a volver a mi casa, y eso iba a quedar en una anécdota de un cumpleaños de 15. Pero no, no fue así, porque después que siguió consumiendo, y cada vez consumía más, más. La escuela me llamaba, que le había faltado la escuela, y yo creyendo que él estaba en la escuela. El técnico de él me decía que faltaban las prácticas, cuando yo creía que él estaba en las prácticas. Y empecé a sentir, a ver los síntomas de él, que no eran lo habitual. Él era un chico muy dócil, era muy chico jamás de faltarme el respeto, nada, pero empezó a alejarse, empezó a estar tirado todo el día en la cama, no quería ir a las prácticas, me decía que no tenía ganas, y yo lo dejaba, porque bueno, a lo mejor hoy no tiene ganas, mañana tendrá. Y esas ganas cada vez eran más, de no hacer nada, de no ir a la escuela. Estaba encerrado en su dormitorio, hasta que una vez le reviso todo el dormitorio, cuando no está, y le encuentro cigarrillos de marihuana, o sea que estaba consumiendo. Y ahí empieza mi lucha, mi lucha a ver qué podía hacer. Y como yo digo, hace 17 años, hoy seguimos iguales, golpeamos puertas a las madres y no encontramos respuestas. Mi hijo perdió todo, porque dejó la secundaria, dejó la escuela de fútbol de Buenos Aires, y se vino San Café, y el consumo fue más grande. Y bueno, hasta que bueno, yo equivocada o no, o acertada o no, no sé, empecé a averiguar quién era lo que le vendían droga a mi hijo, y tratar de seguirlo, y ir a la policía. Y bueno, ahí se me vino todo el mundo abajo, porque empecé que la policía tenía convivencia con esos mismos vendedores de mi hijo, que pagaban una cuota para dejar vender. Después, siguiendo, y me encontré con el jefe de policía, que hacía zona liberada, de que tenía narcos grandes que le pagaban, que llegó a una denuncia, que hice, el juzgado federal, el fiscal Walter Rodríguez, investigó, y se vio que sí, que las pruebas que ellos habían investigado, todos daban que el jefe de policía, Hugo Toñoli, tenía convivencia con narcotraficantes. Y fue condenado a ocho años de prisión. Y esto nunca me lo perdonó ningún gobierno, ni el gobierno anterior, ni este gobierno, por haber puesto un jefe de policía. Y pasé muchas cosas, muchísimas cosas pasé de la parte, no de la policía, sino de la parte del Ministerio de Seguridad, que tenía que cuidarme, y del gobernador, que tenía que cuidarme. Todo para mí era todo malo, malo. Yo tuve que luchar muchísimo por esto. ¿Quién era el gobernador, Norma, en ese momento? En ese momento, el gobernador que lo puso en droga, era Biner. 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 Después lo puso como jefe de policía, con una denuncia, con una denuncia que él tenía, lo puso el señor Bonfatti como jefe de policía. Entonces a mí no me perdonaron nunca eso. Nunca me perdonaron eso. Y yo digo que yo no lo hice porque yo quería destruir a un gobierno. Porque yo, cuando mi hijo recién empezó en la droga, estaba el gobierno justicialista, y ahí denuncié yo también. Entonces no era por una cuestión de que yo era de un partido y quería voltear a otro partido. No, yo no tengo banderas políticas. No soy de ningún partido. Y bueno, eso es lo que no me perdonaron. Y bueno, hasta ahora de hoy, seguimos, como hace 17 años atrás, con un vacío legal enorme, con las madres, con los chicos. porque nadie sabe lo que pasa una madre con un hijo adicto. Cuando tu hijo está muy drogado, con lo que le pasó, pido perdón por volver a repetir Chano, Chano estaba en un brote psicótico, como tuvo muchas veces mi hijo un brote psicótico. y Chano quiso matar a su madre. ¿Cómo? ¿Esto se lo dijo usted la madre, Norma? Estuve en conversación con la madre, sí, porque yo le conté mi experiencia propia, y la experiencia de muchas madres, que yo he ayudado cuando su hijo lo ha querido matar y le ha clavado un cuchillo en la clavícula del hijo, porque la madre no lo dejaba salir. Muchas historias de esas tengo por la asociación, ¿no? Sí. Entonces cuando tenemos un chico con un brote psicótico, no es fácil de pararlo. Y no está capacitada ni la policía, no hay nadie. Para la violencia de género, para cualquier otra cosa, tenemos secretaría. ¿Por qué no tenemos una secretaría que ayude a los adictos y estén preparadas cuando un chico tiene un brote psicótico, que sean gente preparada para enfrentarse como hay cuando tienen rehenes, ¿me entendés? Sí. Porque el chico cuando está en estado psicótico, no mira quién está enfrente, solamente mira que es el enemigo. Claro. No tiene capacidad de razonamiento. Exactamente. No razona. No razona. Bueno. Y él ve que es un enemigo el que está enfrente. No es una persona que lo quiere ayudar. Que es el enemigo. Bueno, Norma, para ir cerrando, porque se nos fue el tiempo, entonces es la convocatoria el 26 de agosto a las 12 del mediodía frente a la Cámara en Buenos Aires, ¿no? La Cámara del Congreso. Exactamente. La Cámara de Diputados para que ellos presenten el proyecto de ley de salud mental que en esas dos palabritas que son tan chiquitas pero tan importantes que la cambien porque debe recuperarse y no querer recuperarse. Y también la Casa Rosada para que ahora que el presidente dice que la quiere legalizar que por favor que no cometa ese error tan grande porque va a llevar a muchos chicos a la muerte como estamos viendo ahora. ¿Por qué vemos ajuste de cuenta? Porque hay chicos que se meten a la droga y tienen que devolver la plata que compran y la tienen que devolver a cualquier precio hasta el precio de sus propias vidas. ¡Gracias! ¡Gracias!